Aproximadamente en el año 2019 se generó una ley que entró en vigencia en los últimos años que es un contrato para la compra de fruta. Nosotros consideramos que es algo que está fuera de lo legal, pero en definitiva ahora sale un poco en lo público porque han llegado multas a diversas empresas y la verdad que es una legislación que es completamente irracional desde pie a cabeza. Es una ley provincial que el espíritu, entendemos nosotros como industriales, que es netamente recaudador, es decir, no contempla ningún otro interés que meramente lo de recaudarnos. Esta ley es un contrato que se genera entre las industrias, entre el comprador y el vendedor de la fruta, con el cual después se paga un sello del 5%, pero que la ley no considera ni el proceso productivo. Es decir, el problema que particularmente estamos viviendo hoy acá en nuestra empresa es que nos han llegado 30 millones de multas este año y básicamente la multa se basa en que los contratos se pueden presentar hasta el 30 de abril y por ejemplo nuestra empresa trabaja mayo-junio. Entonces la fruta que entró en mayo-junio y que no es procedente de esta provincia y que el año pasado tuvimos tanto reunión con el señor Cortés como con Slotoloff y nos dijeron que no nos preocupáramos por eso porque principalmente, en primer lugar, es fruta que no es de la provincia, es fruta que viene básicamente a Río Negro, que es Perimanzana, que eso no estaba considerado porque era para fruta de la provincia y ahora en esta temporada nos venimos a noticiar cuando nos llega la multa de que nos han cobrado una multa por esos contratos que están presentados pero están presentados fuera de término, nos ha llegado la multa. Lo de la temporada pasada lo estamos pagando este año y este año pagaremos la próxima, lo de esta temporada seguro vendrá el año que viene y lo que ha hecho que esto tomó un poco de estado público que le ha llegado a diversos colegas acá, tanto de Alvear, de San Rafael y en la cámara que nos representa en Mendoza, también las grandes empresas o empresas del Valle de Uco y eso están con los mismos problemas y muchas están en juicio, que es un poco en la etapa que estamos entrando nosotros y estos últimos 15, 20 días, bueno, se han comunicado muchos colegas de acá de la zona con el mismo problema que nosotros, entonces, bueno, nosotros hemos decidido como que darle estado público porque intentamos hacer algún par de reuniones que todavía no han prosperado y que esperemos que pase, ¿no? Particularmente acá en el departamento, yo estoy hablando con el presidente de la Cámara el cual la verdad que se presentó muy abierto y lo puse al tanto de la situación como al presidente de la específica, íbamos a realizar una reunión este lunes pasado estamos en época electoral y por diversos motivos me parece que un poco terminan asustándose distintos actores privados porque después por ahí vienen algún tipo de represaria o temen a eso pero me parece que lo que tendríamos que tener es una reunión en la Cámara donde nos representan los distintos actores privados en una época que creo que la precisa si en definitiva lo que estamos tratando es de que se corrija algo que está mal y que, por ejemplo, nosotros el año pasado trabajamos mayo-junio y este año hemos decidido terminar ahora en mayo terminamos la semana pasada con lo que esto significa también para nuestra economía local es decir, son 200 empleados que dejan de trabajar, transporte, talleres que bueno, yo entiendo que para nuestra economía es importante y me parece un poco lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa a todos es decir, el tomate, por ahí sigue entrando tomate al norte y siguen trabajando y van a tener exactamente el mismo problema siempre tiendo a pensar que no hay mala fe pero en definitiva el espíritu ha quedado que es una ley netamente para hacer caja en el Estado y que después sabemos que eso como termina siempre es caja, caja, caja y básicamente nos están imposibilitando trabajar porque si la ley, este año se ha extendido el plazo pero si la ley se cumple como es, el 30 de abril no podríamos trabajar más porque no podríamos estar comprando materia prima para mover las industrias